¡Hey! ¿Qué tal amigos? Terricolas enamorados, soy ArrobaRoberSuárezF y te acompaño de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana en los clásicos de la historia y despierta tiempo y luego de 2 de la tarde a 5 de la tarde en las tardes más musicales de la ciudad de Cartagena y los sábados de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 12 del video día a 2 de la tarde ya lo sabes, ArrobaRoberSuárezF, Terricolas enamorados, todo el tiempo, una voz Radio Tiempo Hola amigos de Radio Tiempo, yo soy Mike Morales, una voz que te enamora todo el tiempo me puedes escuchar, recuerda, de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía luego regreso de 5 a 8 de la noche en Tiempo de Luna y de 8 a 10 en Navegantes de la Noche y también los domingos todo el día, te acompañamos todo el tiempo en tu Radio Tiempo Cartagena 88.5 y yo soy Moni Arce, te acompaño desde las 12 hasta las 2 en la nueva historia de tu Radio Tiempo y de 5 a 8 en Tiempo de Luna, también los fines de semana en los 88.5 conéctate con nosotros y enamórate todo el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!